La leyenda del burro aparecido en Sacazonapan Cuentan los abuelitos que hace mucho tiempo en Sacazonapan, cuando el pueblo todavía tenía calles de terracería y solo eran unas cuantas casitas, había muchos animales de corral sueltos por todas partes, sin embargo, los que más abundaban eran los burros, a quienes los jóvenes y los niños los jineteaban, se paseaban con ellos por todas partes, en las calles, en los callejones del pueblo, varios burros eran montados por dos o hasta por tres jinetes, de repente una tarde apareció un extraño burro que deambulaba en la plaza del pueblo, el asno se veía manso, hasta que un joven no lo pensó e inmediatamente lo montó para dominarlo, luego otro se subió y otro y otro más, de esta manera se dieron cuenta que entre más se subían el burro aguantaba más, pero conforme iba pasando la noche el burro se iba haciendo más y cada vez más grande, iba creciendo, por lo que los abuelos se dieron cuenta que aquello no era cosa buena, sino algo siniestro, algo del más allá, así que decidieron prenderle fuego al burro y al arder el animal ya empezaba a amanecer, así fue como el burro se transformó en el mismísimo demonio, al verlo todos se quedaron estupefactos y espantados, muchos huyeron de la plaza donde sucedió esto, otros se quedaron admirados, hasta nuestros días nadie sabe cómo interpretar este suceso paranormal, ni cómo entenderlo que aún se recuerda en las leyendas del pueblo de Sacazonapan.